La mera vena de las cumbias El veneno de las cumbias Siente el veneno correr en tus venas Cumbia venenosa Ay, lo rico de los solideros Esta es la cumbia del solidero Este es el ritmo que tengo Esta es la cumbia del solidero El veneno de las cumbias Puras cumbias venenosas Siente el veneno believers Sonida de las cumbias Esta es la cumbia del solidero Siente el veneno revelado Esta es la cumbia del solidero La cumbia del solidero